Ella es, y eso es una excelente mujer. Conchetumaria, ¿dónde te vuelones? Soy muy buena. Ay, jamás... Ah, es verdad. Jamás digo una mala palabra. Gracias. ¡Uy! ¡Ay, hija mía! ¡San Pedro! ¿Cómo estás? Pero qué gusto conocerlo. ¿En serio? ¿Cómo le baila? ¿Y qué? Muy bien. Bien, qué bueno. ¿Qué hace por aquí? Ay, yo tuve un tremendo problema, San Pedro. Cuente, cuente. ¿Sabe que encontré a mi marido engañándome con mi comadre? ¿No le puedo creer? Sí. Los dos estaban a poto pelado. ¡Qué terrible! Uy, mi comadre le da tanto color a la hueá que me dio rabia. ¿Y ahí qué hizo? Ay, tomé una escopita y le metí cinco balas por el mismo hoyo. ¡Uy, la mistería! Y como quedaba una bala guacha, la usé para mí y me maté. Pero qué terrible. ¿Por qué? Ay, San Pedro. Pero bueno, y como yo fue por limpiarme, ¿no? Sí. Vengo para el cielo. No, 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 no. La verdad es que tú hiciste mal, hija mía. ¿Y por qué no? Porque también cometiste un pecado. ¿Cómo que un pecado? No. Mi marido me estaba engañando y yo qué quería que hiciera. Pero también, André. Ya, no seas malo. No, no, no. Oye, además tu marido no está aquí. ¿No? No, 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 no. Está allá, al lado. Allá. Puta, que es caliente, San Pedro. Ya, déjeme entrar usted buenito. Vaya a buscarla allá, vaya a buscarla allá. Allá va a buscarla. ¿Y aquí dice que no hay nadie? Sí, golpe, golpe. Golpeo, golpeo. ¡Aló! ¿Quién atiende aquí? Ya, cachulo. Anda vos, bueno, ¿no? ¿Quién atiende? Sí, ¿qué desea? Anda a buscarla a tu papá. Él está ocupado, bueno, pues. No me importa que esté ocupado. Anda a buscarlo. Puta, que le tuviste miedo, cachulo, weón. Puta, soy derechito, weón. Corre, cachulo, corre, corre. Buenas noches, señora. Buenas noches, ¿dónde hablo? Me decía, cachulo, que usted, Jaquel, engañó su marido. Sí. Sí, yo me maté y vine para acá y, bueno, yo estaba confiada que vi allá al cielo, pero el caballero de ahí me mandó para acá. Ah, ¿él la mandó para acá? Sí. Puta, que es maricón, el abuelito de Farca, weón, no. No, pero, pero, así que su marido la engañaba. Sí, me engañaba, lo pillé en fragante. No, pero con razón, po. ¿Por qué con razón? Puta, que es fea, señora, por la chusa. Yo sé si su marido también le engaño, po, weón. Puta, que es fea. ¿No le da a ver un buen se a salir a la calle con esa cara, señora, por la cresta? Puta, pero usted chupa limón y dice, ¿el limón es el que se arruga, po, weón? ¿No le han pedido una foto suya para hacer el afiche de la fiesta de la tirana? Puta, yo no la puedo dejar entrar al infierno porque aquí en el infierno, bueno, hasta yo tendría que dormir con la luz prendida. Puta, que es fea, señora. Para mí que cuando... ¿Cómo será de fea? Si usted tiene que darle copeta al consolador. Ella es una sirena, es una sirena. ¿Una sirena? Claro, porque de la cintura para abajo huele a pescado. ¿Terminó? ¿O tiene algo más que decirme? Como último día. Usted se va a tener que tapar las orejas. Bien tapas así. Ah, me vino a ver a mí. Ah, esto se va a prender a hartas hueas que sé que no se va a ver. Bueno, con permiso de las damas presentes. Y con permiso de los dos niñitos que están ahí. Mira, ¿para qué mandaste a tu hijo a primera fila, diablo de mierda? Apaguen las luces. ¿Me conceden 15 segundos? No, 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 no. ¡Se van a ir al infierno! Un sí más bonito, quiero yo. ¡Sí! Va la paloma. Así que usted me estaba diciéndome que yo soy fea. Que tengo lor a pescado. ¿Ah? Que me van a hacer una foto para la tirana. ¿Cómo es lo que me dijo? ¿Qué es lo que te has imaginado vos? ¡Diablo conchetumare! ¿Por qué me venía a ofender a mí si yo no te he hecho nada, cacho de mierda? ¿Qué estáis pensando que yo te tengo miedo, chuchetumare? Yo no te tengo miedo, hueón. Te puedo sacar la conchetumare cuando yo quiera, hueón. ¿Has sabido de mierda? ¿Cómo se te ocurre faltar del respeto a mí? Yo vengo solamente a hablar con vos y vos me decís las masas, hueás, conchetumare. Y yo te digo que usted culiaña al viejo de tierra que está ahí. Digo que al viejo no tenía el hoyo con boquera, hueón. He dicho eso yo. ¿Ah? ¿Para que vos me ofendáis en la forma que vos vendiste? Y ahora de que hay calladito. ¿No tenés palabras? Yo te voy a sacar las palabras, conchetumare. ¿Eh? ¿Qué es esa, maricón culiao? ¿Qué te crees, cachúes, mierda? ¡Ay, tú! ¡Para, para! ¡Sáquenle los candados a la hueá, por lo menos! Mejor aumenta el sueldo con... ¿Crees que porque soy el dueño no te puedo sacar las rechugas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te duele, culiao? ¡Negrero, ponche tu padre! ¡Ah! ¡No! ¡Hasta los cachos cagaron conchetumare! ¡Ay, ay, ay! ¡Nidia! ¡Lo dejé con la raja pela, el diablo! ¿Qué se me ha dicho? ¡No, no, no, no! ¿Qué te ha imaginado? ¡Ay, ay, salí con descuento hasta el fin de semana! ¡Ah, no, no! ¡Ay, ay, con... ¡Para! ¡Por favor, señora! ¡Señora! ¡Pare, por favor, señora! ¡Y vos, viejo reculiao! ¡Pare, viejo reculiao! ¡Pare, viejo reculiao! ¿Qué te tenés que meter en juega? ¡Que te estoy pegando vos, chuchitumare! ¡Ay! ¿Por qué te mentís, chuchitumare, ah? ¡Ah! ¡Partucero, cuchitumare! ¡Y te las laís de San Pedro, culiao! ¡Borracho, cuchitumare! ¡Métete la llave en la raja, chuchitumare! ¡Toma! 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 ¡Se me ha llegado! ¡Cagate, conchitumare! ¡Ya, pídeme la peluca y calla! ¡Píjale! ¡Qué buena la peluca! ¡Qué buena la peluca! ¡Qué buena la peluca! ¡Te quedai hasta las 7 de la mañana tomando, cuchitumare! ¡Despai llegai a trabajar como el pico, chuchot! ¡El Mauricio te aguanta, pero yo no, conchitumare! ¿Y vos a qué hora andai engañando? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Andai engañando, hueón? ¿Que te voy a creer que tenia esa película, chuchot? ¡Te la voy a hacer recagar! ¡El día en pico y le voy a volver a echar una caja! ¡Se me hagan! ¡Ah! ¡Se me hagan las huevas, culiao! ¡Y vos querés más! ¿Y vos qué te ponés esa película? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué te sabés? ¡Ah! 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 Y vayan a lavarse la raca con saponios los hueones! ¡Y agradezcan chuchas de su madre! ¡Agradezcan! ¡Agradezcan que soy una don! ¡Gracias!